Hola, buenas. Bueno, vamos a continuar con el tema de las piezas menores en la estrategia. Ya os digo que estamos basándonos en el libro de Estrategia de ajedrez para niños de Thomas Elkwist. Y bueno, aquí vemos un ejemplo de alfil contra caballo, donde el alfil domina el peón pasado enemigo, es decir, el peón de la columna A lo domina, no permite que pase y al mismo tiempo apoya el avance de su peón pasado de la columna H. En este caso, el alfil se demuestra muy superior al caballo. La regla normalmente suele ser que cuando hay peons separados o en los dos flancos, el alfil es mejor del caballo porque tiene más velocidad, simplemente por eso. Es mucho más rápido. Al ser una pieza de barbualcante, claro. Aquí, con solo peones en un flanco, el caballo es algo mejor. Pero en este caso ninguno puede ganar. Pero normalmente es lo que os digo, si solo está en un flanco, el caballo es ligeramente mejor y si está en los dos, es life. Vamos a ver un poco las ideas. Aquí el blanco hizo la jugada C4, que es bastante buena jugada. A lo que el negro solo tenía esas dos casillas que ahora mismo veis, E7 o F6. Hizo caballo E7. Si hubiese hecho caballo F6, pues estaba la jugada dama F3, amenazando mate. Y tras dama C8, parando los dos mates posibles o cualquier posibilidad de entrada, viene la jugada A5, intentando abrir la columna B. Tras E5, la dama se mete en E3 y clava el peón, como veis, de B6, que además está atacado por el peón y la torre. Aquí vendría un caballo D7 defendiéndolo. Y tras A por B6, torre por B6, tendríamos torre por B6, caballo por B6 y dama por E5. Con este caballo por C4, dama D4, caballo B6 y dama por G7, el blanco habría conseguido un peón pasado, el peón de la columna H, que aspiraría simplemente a ir avanzando hasta coronar. También cabe decir que inmediatamente en esta siguiente jugada, el negro tendría que defender al peón de F7, el cual podría hacer algún jaque, pero sobre todo es una cuestión de que defendería al peón de F7. Por ejemplo, con un dama E6, como podemos plantearnos un dama E6 aquí. Un momentito, un segundo que se ha quedado bloqueada la página. Muy bien, bueno, pues eso son con dama E6, defendería al peón, pero el blanco tendría una ventaja muy clara. Por eso después de C4 prefieren hacer caballo E7, y aquí el blanco continúa con esta idea de dama F3, quiere intentar hacer mate en A8. Aquí el negro no se equivoca y hace dama C6, intentando cerrar la diagonal. Si hace caballo C6, perdón, si hace caballo C6, viene otra vez la idea de A5, porque ese caballo está clavado. Y tras B por A5, dama F2, caballo D4 y torre B7 sería una jugada que le daría la victoria, evidentemente, a las blancas por este ataque doble sobre rey y dama. Evidentemente el negro, como muchos supondréis, tendrá que comerse a la torre, el rey tomará, o sea, torre y alfil a cambio de dama. Pero bueno, en la siguiente jugada ya puede haber entradas de esta dama mediante, por ejemplo, dama por F7. Podría ser una idea, este dama por F7, sí, claramente sería la idea ganadora. Y bueno, poco podría hacer el negro. Porque solamente hay un principio de diferencia, pero son peones doblados y aquí haga lo que haga, luego puede caer el de G7 y amenazar a las piezas adversarias con cierta facilidad. Bueno, vemos otro ejemplo de... No, perdón, continuamos con este ejemplo. Tras dama F3, como os he dicho, dama C6, que es mala jugada. Continúa con este dama por F7, amenazando a su vez al caballo y amenazando a la dama. Dama C5 jaque, la jugada un poco salvadora. Rey H2, con esa intermedia. Y ahora torre D1 hace que la dama, al liberar la línea, defienda también al caballo. Y ahora aquí el blanco continúa con torre 3. Pues, bueno, genera más amenazas, ¿no? Una amenaza clara sobre... Bueno... Esa torre es intocable, eso es importante. Y genera la amenaza sobre este peón, ¿no? Y indirectamente también sobre el caballo. Bueno, ¿por qué es intocable? Porque si hace dama por 3, tenemos dama por E7. Y la acción de la dama y el alfil es muy fuerte. Tras rey B8, dama B7 y sería un mate. Por eso, tras torre 3, el negro jugará jugada a B5, intentando buscar salidas para su rey. Dama por E6, defiende a su torre tranquilamente y tras caballo C8, avanza al peón a A5, buscando otra casilla, atacando otra casilla de cerca del rey, ¿no? Tras dama C7, continúa con dama E4 de nuevo, amenazando jaque mate en A8, dama B8 evitándolo. Y ahora, este dama B6 ya es ganador, ¿no? Bueno, se amenazan muchas cosas por aquí. Por ejemplo, que la torre se sume al ataque, por ejemplo, ¿no? Tras torre D6, claro, aquí se amenaza directamente, por ejemplo, un torre E6, ¿no? Tocando a este punto. Entonces, torre D6 intenta evitarlo. Bueno, dama C5 jaque, tras torre B6, única, torre E8, dama B7, torre por C8, y bueno, tras dama por G2, rey por G2, y B4, y bueno, esto está más muerto que muerto, ¿no? Está ahí, vemos el mate enseguida. Vemos otro alfil contra caballo. En este caso, es turno de las negras, y comen con alfil por D5. Evidentemente, tras E por D5, podría seguir un dama D2 y le da una ventaja ligera al blanco, ¿no? Por eso, refiere comer con el alfil y mantener un alfil en una diagonal abierta y activo, ¿no? Que le da una ventaja, si le cierra la diagonal al alfil, pues mal irá, ¿no? F3, intenta bloquear esa diagonal para el alfil, poner lo que se suele llamar piedra y cemento, y tras torre D7, dama C3, se aparta de la columna de la torre, y amenaza a meterse en C8. Entonces, tras E5, el caballo en D3, bueno, pues da cierta igualdad. ¿Por qué da cierta igualdad? Porque las piezas menores tienen un valor similar. ¿Y por qué es esto? Le preguntará. Pues, bueno, en cualquier momento el blanco puede cerrar un poquito más la posición, y, bueno, en todo caso buscaría casillas fuertes donde colocar a su caballo, ¿no? Y que nadie lo pudiera molestar. Bueno, una posición que quede igualada. No se ve, como no es un centro abierto, es un centro que puede llegar a cerrarse incluso, pues no se ve esa ventaja del alfil sobre el caballo. Miremos el siguiente ejemplo, donde se ha ido un poquito más allá, unas jugadas más adelante, y, bueno, alfil contra caballo, de nuevo, tras G4, es una muy buena jugada, rey G7. Buena jugada, ¿por qué? Porque aquí el negro quiere hacer el H5 y hacer el H4, ¿no? En el momento dado. Si hacemos G4, de alguna forma se lo evitamos. No le permitimos hacerlo, al menos rápidamente. Rey G7 va a intentar apoyar al avance de su peón, ¿no? Rey E2, rey G6, es un poco error conceptual lo que sucede aquí, ¿no? Tras rey D3, ahora se H5, y tras G por H5, rey por H5, tenemos este rey en D4, que hace que el negro no esté bien en absoluto, ¿no? Rey H4, caballo por D5, y rey G3. Bueno, de alguna forma yo pienso que piensan que, yo creo que piensan que, bueno, que la cosa esté colada, ¿no? Pero nada más lejos de la verdad. Aquí hacen la jugada F4, blanco. Yo creo que más de uno se habrá preguntado aquí, en esta posición, después de caballo por, oye, ¿por qué no se come el alfil al caballo? ¿Por qué no se come el alfil al caballo? Y después de rey por, le toca a los peones, claro. Si hace alfil por, rey por D5, ya cualquier cosa es perdedora. Esta idea de rey G3 se va a contestar tranquilamente, pues por ejemplo, con un E4 o F4, que ya es ganador, ¿no? O sea, en este 4, F4 ya es ganador. Y por más que se quieran comer este peón, va a llegar antes, ¿no? Creo que está bastante claro. El G4, E6, rey por ejemplo, no sé si rey por G3, por ejemplo, es posible. E7, G2 y E8 igual a dama. Aquí en el momento que hacen este movimiento, pues tienen tranquilamente la jugada dama E4 y tras rey F2, pues les sirve, por ejemplo, un dama D4, un jaque. Rey E1, no, rey F1, por ejemplo. Y tras dama por G1, rey por G1, pues pueden tranquilamente hacer un D4. Y por más que quieran acercarse, este peón caerá y conseguirán apartarse y coronar con el peón. Bueno, bueno. Hasta aquí este ejemplo de estos ejemplos de alfil contra caballo. Espero que hayan sido comprensibles, os ha ido bien. Perdón, no, también quiero mirar algo más. Tras caballo por D5, que me ha ido el santo al cielo. Bueno, si viene este de G3, F4 ya es suficiente para ganar. Y tras G4, porque si aquí hiciesen, por ejemplo, rey G4, el problema es que sigue con rey E5. Y si alfil por C5, pues rey por E5 ya es ganador. Por la idea que hemos dicho antes, bueno, el rey se apartaría o comería. Nosotros comeríamos, comería y aquí comeríamos el peón de B5 y ya se acabó. Por eso tras F4, G4 y F5. Y va directo a la coronación. Y aquí ya se acaba. Perdón, que he querido acabar el vídeo antes de tiempo. Espero que lo hayáis entendido bien, que os haya gustado. Y bueno, nos vemos en el siguiente vídeo.